caminando con jesús 12 de octubre jesús verdadera vida hoy jesús te pone el ejemplo de lo que es yo soy la verdadera vida y mi padre es el labrador a todos sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto permanece de mí y yo en vosotros ver juan 15 del 1 al 2 jesús es para ti la vida la cepa la seguridad y su sarmiento o ramas eres tú el padre es el que cultiva la viña y si alguna rama no da fruto racimos la limpia y la poda las ramas tienen que estar unidas a la cepa para recibir la savia que le da vida cuanto más unidas estén más fruto darán y si no están unidas a la mata se secan tienes que pensar que eres sarmiento del amor de dios y que si tomas la savia de él tendrás vida gracia fuerza crecimiento y si por el contrario optas por vivir alejado de dios te secarás no crecerás y estarás abocado a la muerte justa como es tu unión con el dios de tu vida es tu vida estéril o viva fuerte y abundante y tus frutos escasos plenos de amor de jesús crecidos a la fuerza de su espíritu piensa y reflexiona hoy sus palabras estar unido a dios es querer lo que él quiere es pensar según él es obrar como él bien te dice hoy permanecer en mi amor en él vives y de él mantienes tu vida jesús quiero permanecer siempre unido a ti quiero ser un sarmiento vivo eficaz y que de siempre buenos frutos no permita que nunca me separe de ti sé que tengo que alimentarme siempre de tu gracia y de la savia de tu amor no permita que me separe ni salga del corazón ardiente que inflama y da vida a mi existir madre mía ayúdame para que siempre permanezca vivo el amor de jesús en mí madre mía ayúdame para que siempre permanece